También ha habido una agresión física contra una persona mayor integrante justamente de esta familia que había pues ido a la playa a disfrutar del primer día del año luego de recibir el 2024 y bueno, ha terminado además con cuatro dientes rotos. Vamos a ver el video y usted va justamente pues a juzgar. Vamos a ver el preciso instante de la agresión y cómo ha quedado esta persona identificada como Walter Chipoco. ¡Ahorita! ¡Por favor! ¡Sin nada! Yo estoy llamando. ¿Qué te pasó, amor? Yo estoy llamando. Amor, ¿qué te pasó? Amor, no, no. Auncilio, llame a la policía, por favor. ¿Puede llamar a la policía? Responde bien. Bueno, y ahí lo vemos, ¿no? Al señor Walter Chipoco. Ustedes están viendo todos los detalles. Se trata de una persona mayor que ha terminado pues con los dientes rotos, muy lesionado. Y bueno, finalmente el agresor Javier Mauricio Oviedo resultó ser intervenido por la policía, llevado hasta la delegación policial, pero horas después ha sido dejado en libertad. Vamos a ir vía Zoom con el agredido, con Walter de Chipoco, para que nos comente de primera mano qué fue lo que ocurrió, aunque las imágenes son bastante claras. Señor Chipoco, buenas noches. Por supuesto, nuestra completa solidaridad. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se originó todo este incidente? Que ya, por supuesto, las imágenes se han viralizado de inmediato en las redes sociales. Ellos parten de una premisa falsa. Ellos creen que, me parece que como que viven al frente, tienen su casa frente al mar, piensan de que la orilla también les corresponde. Y ese ha sido el tema, porque ha venido esta persona totalmente desairado, violento, y ha venido a agredirnos, primero verbalmente, primero verbalmente, como todo el incidente, porque es más o menos de una hora de tiempo. Y, este, en esa hora de tiempo ha sido de agresión verbal, por lo menos 45 minutos, hasta que ha ido a las agresiones físicas. Primero, a la dama que nos ha acompañado. ¿Cómo terminó usted afectado? ¿Le tiró una patada, un golpe con sus manos? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue este momento? Yo estaba echado en la arena, al lado contrario, donde él está, ustedes lo están viendo filmando ahí, yo estaba al lado opuesto. Yo no intervenía, yo no intervenía en la conversación, porque se estaba agrediendo verbalmente a las mujeres, y las mujeres, de alguna forma, se estaban defendiendo verbalmente. Entonces, yo estaba ahí echado, apoyado sobre mi codo, y no sé en qué momento, ni cómo, es que recibí una patada en la cara. Y no sé por qué yo. Yo no estaba haciendo nada, no tenía... Ni lo estaba insultando, ni estaba gritando, ni salió en defensa de las mujeres que estaban ahí. Claro, yo estaba ahí, porque estaban ahí las mujeres y tenía que quedarme, ¿no? Entonces, pero no estaba interviniendo, no lo insultaba, no hablaba. Pero si eran parte de la misma familia, eran parte de la misma familia. Claro, yo estaba con mi esposa y un amigo de nosotros, que estaba con su esposo, con su esposo se había ido momentos antes. Ahora, ustedes fueron ahí a pasar el primer día del año, a disfrutar del sol, de la playa, y lo que dicen es que siempre hay ese tipo de problemas. Sí, este problema tiene mucha data por esta premisa, por esta mala idea que tiene, este falso argumento de que eso... Que se creen los dueños. Cuando sabemos que la playa es un espacio público, ya incluso hay resoluciones para otros casos y pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Pero estamos viendo las imágenes, señor Chipoco, y vemos los daños, ¿no? Moretones, está pues con toda la cara herida. ¿Qué es lo que han dicho los médicos? Están viendo, tratando de descartar de que haya fractura de mandíbula, pero por lo menos en las partes de aquí, de la unión, más el lado izquierdo que el derecho, hay problemas de soldadura, del hueso. Todos estos dientes, los cuatro dientes, de acá abajo hasta cinco, todos se mueven a la vez, y me han dicho que eso yo ya los tengo que perder, a pesar que son hilos. Ya los tengo que perder, y tienen que hacer ahí un trabajo experto ahí de cirugía, de cirugía, que tienen que arreglar toda esa dentadura. Y lo que no sé todavía es qué consecuencias puede traer posteriormente con respecto al golpe, el golpe ha sido justo a... Contundente, fuerte y en la cara. Y justo en esta zona mandibular que está tan delicada. Ahora, ¿qué se sabe del agresor, Mauricio Oviedo García, hijo del exalcalde de Ilavaya? Porque lo que se sabe es que fue llevado hasta la comisaría. ¿Ya está libre? Javier se llama. Javier. Javier Mauricio. Está libre, porque lamentablemente la policía no actúa con la autoridad necesaria, y le tomó una declaración y lo dejaron libre, cuando esto es un delito en fragancia, es una agresión grave, un poco más arriba, me caía la patada, y ya no la he contado, porque es una zona más riesgosa de entre la vida y la muerte. El triángulo de la muerte, claro que sí. Bueno, señor Chipoco, nuevamente nuestra solidaridad, nosotros vamos a estar pendientes, vamos a seguir de cerca de este caso, también a través de nuestra corresponsal, allá en Tacna, y por supuesto hay que rechazar, hay que rechazar este tipo de situación, porque ahí hemos visto los comentarios totalmente discriminatorios, clasistas, que se creen además el dueño de todo. ¿Unas últimas palabras? Sí, lo que yo quiero es, y que ustedes a través de los medios, grafiquen todas estas agresiones, y que los agresores, porque ha sido una agresión totalmente a pera, y sin que ellos tengan alguna vinculación con el hecho, que ellos sean sancionados, que no haya impunidad, porque es la única forma, la sanción, es la consecuencia que tienen que tener estos delincuentes, porque a lo contrario, la impunidad va a generarles que su conducta es un derecho de ellos, y su conducta no tiene ninguna sanción. Perfecto, señor Chipoco. Ese es mi pedido. Y eso es lo que todos esperamos, que se investigue, bueno, ahí están las imágenes, que se sancione como corresponde. Muchísimas gracias. Y solamente agregar dos detalles, sobre esta persona, Javier Mauricio Viedo García, bueno, hemos estado viendo un poco los archivos, y tiene, por ejemplo, en este caso, esta copia certificada digital, una denuncia policial, que fue en el año 2017, en abril, él fue intervenido cuando estaba al frente de una camioneta, porque tenía una orden de captura vigente, por choque y fuga. Y también hay otro caso que ocurrió ya años atrás, en el 2008, bueno, hay que decirlo, este caso sí fue archivado definitivamente, por lesiones culposas, y homicidio culposo, contra la misma persona, Oviedo García, Javier Mauricio. Y ha habido un pronunciamiento del alcalde, que ha dicho que se van a tomar las medidas correctivas, para evitar que se repitan, este tipo de situaciones, que no se deben dar. Y lo que ha dicho, que como primera acción, van a retirar todas estas sombrillas, que justamente estamos viendo en las imágenes, que han instalado, los mismos propietarios, de los inmuebles, que hay en este balneario, el planchón.